Música 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 La luz sangra y no aquila Ah, ah Ah, ah Pues a mi tía Cos a mi tía Sala y morde no grita tu yalo, yalo, maría Ah, ah Ah, ah Ni un morde boliana de embolgui Ah, ah Ni un morde boliana de embolgui Ah, ah 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 Una awae, jawa se indaro tunongu ito avi Tusanaka meuna nevikayadora, mendina meuna nga aai marorota Masumo na tunde, navei waka togoli Ya wamae, ko ya wamae Ah, shanghai bakila Ah, ah 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 No, 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 no.